Música Sí, fíjense que... Bueno, buenos días, primeramente. Nosotros hemos visto que durante el año pasado el sector se fue a la alza, tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios. Y ahorita ya vemos como que un poquito los semáforos se empezaron a permitir que las personas salieran un poquito a lavar. Y por ese detalle hemos visto que ha estado un poquito así como que en recesión la venta de muebles, porque pues bueno, se le da otra prioridad al gasto de las familias. Ha habido unos alza en los costos de ciertos materiales que también pues nos ha tenido que nosotros subir un poco los precios. ¿Qué porcentaje más? Mire, nos mandaron a circular una carta donde a partir del día primero de abril de este año algunos materiales van a subir de un 10 a un 15%. El principal productor de tableros a nivel mundial pues es el que marca la pauta y es el que nos mandó esa carta para decirnos que iban a subir un 10 a un 15% ciertos materiales. ¿Y en ese porcentaje van a subir los muebles? Tiene que ser, sí. Presidente, ¿cuáles son los retos para este sector? Sobre todo en el tema de exportación de muebles. Mire, nosotros ahorita actualmente estamos trabajando en el clúster del mueble para realizar un catálogo que vamos a subir a las principales plataformas de compradores a nivel nacional primero. Pero este mismo nos sirve a nosotros para nivel internacional, en este caso para con Estados Unidos. Entonces ahorita estamos trabajando en eso, en la elaboración del catálogo que vamos a tener disponible para los principales compradores. ¿Y qué porcentaje creen que vaya a aumentar la economía con estas exportaciones de Estados Unidos? Sí, no lo tenemos claro aún, o sea, en un porcentaje porque no hemos comenzado realmente a percibir ingresos a través de las ventas. Entonces eso necesitamos con el tiempo, irlo viendo por allá. Oiga, esta recesión de la que habla, ¿en qué porcentaje se dejó de comprar nueve aquí en Nueva York? Mire, no es que se haya dejado de comprar. Seguimos teniendo un trabajo, seguimos teniendo pedidos. Lo que pasa es que nosotros lo vemos así como que es un... O sea, de ir, de ir, de ir, subiendo, subiendo, porque todo el año pasado hubo, gracias a Dios, muchas ventas. Ahorita estamos en... ¿Cómo le quiero decir? En una curva a la baja. Sí, o sea, manteniéndonos. O sea, ya no vamos así en subida. Yo creo que ahorita estamos en esa parte de mantener sueldos, mantener empleados. Eso sí, no ha habido despidos de parte del sector inmobiliario. Hemos mantenido todos los empleos. Entonces, en esa posición estamos ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!